Me cuesta respirar Contigo mi ansiedad Ahora caigo despacio No me resulta tan extraño Que bien te sienta que el retrato Me cuesta aceptar Que hacia adelante Es ya no verte más Tiembla al despertar Ahora riesgo Mi verticalidad Respiro al acostar Todos mis sueños No os quiero ver hoy más Escribo para olvidar Y aún te recuerdo Acariciando el mar Ahora caigo despacio No me resulta tan extraño Que bien te sienta que el retrato Igual que el viento que nos trajo Nos devuelve algo sensato Ya no somos dos extraños No son tan extraño No son tan extraño Caigo despacio, no me resulta tan extraño, que bien te sienta aquel retraso. Igual que el viento que nos trajo, nos devuelva algo sensato, ya no somos dos extraños. Gracias por ver el video.